¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, un reto de 1200 likes, tienen 3 segundos chicos, si no le dan like en 3 segundos, se comen los mocos 1, 2, 3, a ver chicos, ¿quién no le da like? ¿quién no le da like? No le diste like, eres un come mocos, George, ayuda, me están viendo los come mocos, pero mentira, así que chicos Si no te persiguen los come mocos, te voy a convertir en un come mocos Me voy a convertir, no, George, lo están transformando todos en come mocos, chicos, comentemos con el video ¿Qué tal chicos? Ahora sí, ya estamos en el videazo, George, ¿dónde estás? Que me están invadiendo, George, ayuda, socorro, me están invadiendo todo el mundo Auxilio, ya ven a la policía, George, George, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y es que no me dejan ver, ya te veo, ya te veo, espérate, voy a sacar la bicicleta para rescatarte Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, vamos, respiro, 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 saca la bicicleta amigos, nos vamos a transformar en vampiros ¡Vente, ¿dónde estás? Espérame, 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 George, quédate quieto, que te quedes quieto ¡No! 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 ¡Que me muerto una bebé, no sé, tú sí, Dios! ¡No, George, wefe, chicos! Bueno, chicos, el día de hoy estoy muy contento porque acaba de aparecer nuevo spoiler, nueva actualización, chicos Y está llegando el carnaval, pero chicos, eso no es todo, acaba de aparecer las nuevas ropas, las nuevas mascotas Y el nuevo cofre secreto del carnaval de FKX, amigos, vamos a bailar una zamba, ¡sí! ¡Amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está George? ¡Yo tengo la nueva armadura! ¿Cuál es, cuál es? ¡Míra, ven, míra, ven! Esa no es, amigo, la del carnaval, tiene muchas plumas, ¿quieres ver cuál es? ¡Ay! ¿Por qué tiene muchas plumas? ¿Por qué? Porque es medio ñongo No, amigo, en el carnaval de Brasil les encanta vestirse de plumas y lentejuelas ¡Oh! ¡Qué bien! Así que, chicos, ¿quieren ver las nuevas ropas? ¡Pasemos a la siguiente ventana! ¡Síganme los buenos! Bueno, chicos, ahora sí nos encontramos en la página de la reacción A ver, chicos, aquí podemos ver, se viene, se viene el mar DG ¿Qué es eso, George? ¿Sabes qué es el mar DG? El mar DG es un mar, pero de puros G ¡Cállate, George! Es un mar italiano ¡Es el mar italiano el mar DG! ¿Qué estás hablando, amigo? Es el Brasil A ver, dice, ¿qué es ese sonido? ¿También lo oyes? Amigo, están sonando los tambores, las guitarras, las maracas ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Del carnaval! Amigo ¡Graciii! Mira, aquí podemos ver, este... Podemos ver a Jenny y a Odette Gear Que están ahí, chicos, con el tambor y la guitarra Dice, el admin está callado, se siente triste Nadie entiende por qué, pero sus amigos saben Que tienen que encontrar una manera de levantarle el ánimo Después de todo, para eso, están los amigos ¿Sí o no, chicos? Cuando George está triste, yo digo, George O te animas, o te elimino de PKXD Y ven cómo brinca de la alegría ¿Dónde está George? George, se perdí ¡Me secuestraron! ¿Dónde estás? Estoy caminando por el puente Espera, mi amigo, allá voy Ven, ven, ven Vamos a seguir leyendo Mira, mira Amigo, hay más, hay más información Hay más información Mira, amigo Aquí tenemos el disfraz del carnaval Mira, amigo Tiene plumas Está azulito Me encanta, amigo Parece un ave Parece que estamos disfrazados de pajaritos Sí El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Vamos, chicos, todo el mundo Pío, pío, pío En la radio había un pollito En la radio había un pollito El pollito pío 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 Pero, ¿qué crees tú que traiga la caja? Amigo, yo creo que El disfraz del carnaval Puede venir dentro de la caja Puede ser como, por ejemplo El de aquí, mira, 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 ¿te acuerdas este que tenemos que abrir Cada rato? Sí Vale, y que cada uno tiene una probabilidad de que aparezca Sí, a lo mejor para darte la armadura De pájaro Claro, chicos, creo que vamos a tener que abrir Igual que la caja invernal, muchas cajas de pájaro Para que podamos obtener Todo el disfraz del carnaval Eso creo yo, no lo sé aún Así que, vamos a ver, chicos ¿Qué más vienen? George, nuevas mascotas Vienen el lorito rojo y el lorito azul ¿Y el lorito pío? El lorito pío, el lorito pío, ¿no? Que los loritos no hacen pío, George Los loritos dicen ¡Loritos quieren galletas! ¿Y si no come galletas? Porque es intolerante al gluten George, 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 George Mira ¿Qué? Nueva bicicleta del carnaval Nueva Nuevo snowboard del carnaval Y nueva patineta del carnaval, amigo ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Hola! Está súper genio Hola, amigo ¿Cómo que la tienes? Si todavía no sale Mira, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver No te veo ¿Dónde estás, George? Estoy en la policía de tránsito A ver, voy, voy, voy Espérame, espérame, espérame A ver, chicos Vamos a ver Dice George Que ya tiene El del carnaval Que aún no ha salido Pero él lo tiene Él dice que lo tiene A ver, George El carnaval en mi país Se juega con agua Entonces, mira Ese no es, George Es el tigre de agua Eres un estiroso Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video Informativo Van a venir muchas más cositas, chicos Estemos atentos Para la actualización Del carnaval Creo que ya no hay más cosas No, chicos Esto es todo No se olviden comentar La palabra de esa gente Que está apareciendo En cualquier parte del video, chicos Así que, chicos Un saludito Y nos vemos ¡Chau! Hasta el carnaval Vamos a volar Una zamba ¡Eh! Y bueno, chicos Pregunta del día de hoy Ponme en los comentarios ¿Cuál es tu estación Del año favorita? Por ejemplo La mía es El verano Comenta para aparecer En el próximo video ¡Nos vemos! Bueno, chicos Y antes de acabar este video Me voy a enviar Unos cuantos saluditos Del video anterior A ver Quiero enviar Un saludito Para Carlos OVNI Loaiza Espinosa Un saludito Para Kimi09PKXD Un saludito Para Alexa Maldonado León Otro saludito Para María Jesús Sego Segovia Un saludito También Para Carlita Dayana Paredes Juárez Así que chicos Si tú también Quieres Tu saludito Comenta La palabra Secreta Del día De hoy ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ya me cansé! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.